Buenas, estamos por acá con Algebra, hoy veremos el tema, término y expresiones algebraicas Les doy la bienvenida con una frase que dice así La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo Así que todos a estudiar mucho porque el cambio del mundo depende de ustedes Vamos entonces a hablar primero de lo que es un término Un término es la parte fundamental de una expresión algebraica Y está compuesta de la siguiente manera Tiene un signo, que puede ser positivo o negativo Coeficiente, que por lo general es un número La variable literal, que en general es una letra Y el exponente, que es la potencia a la que está elevada la variable Si hablamos de monomio, es cuando hay un solo término Binomio, cuando hay dos términos Trinomio, cuando hay uno, dos, tres términos Y hablamos de polinomio, cuando hay más de tres términos Cuando hay cuatro términos o más Fíjense que los términos siempre están separados por el signo El grado, el grado relativo, es el exponente máximo de la expresión algebraica Es decir, por ejemplo, si en esta expresión algebraica Tengo 2y a la 3, 4x a la 2 y 6z a la 5 Fíjense que los exponentes son 3, 2 y 5 Por tanto el grado sería 5, ya que es el máximo exponente Sin embargo, existen monomios que tienen varias variables Por acá les coloco un ejemplo 2x a la 3y a la 4 Fíjense que a diferencia de los anteriores No hay ningún signo que los separe ¿Qué significa esto? Que esto es un monomio Pero un monomio que tiene dos variables A los monomios que tienen dos o más variables Se les debe calcular el grado absoluto ¿Qué es el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de los exponentes De ambas variables En este caso, si tenemos como ejemplo 2x a la 3y a la 4 El grado absoluto es la suma de 3 más 4 Su grado absoluto sería 3 más 4 igual 7 Grado absoluto para monomios que tienen varias variables Vamos con el primer ejemplo Nos dan acá una expresión Fíjense que esta expresión viene a ser un trinomio Porque tiene tres términos Si tiene tres términos Cada término va a tener su coeficiente Su variable Y sus exponentes Bien, entonces Yo organizo Para poder responder la pregunta Que me dice A la siguiente expresión algebraica Señale la variable Coeficiente Exponente El signo Y el grado Entonces yo Organizo toda la información en una tabla Coloco entonces Término Variable Coeficiente Exponente Signo Y grado de la expresión Primer término 8k a la 5 Segundo término Menos 9k a la 7 Y tercer término 6x a la 5 Ahí está La variable del primer término K La variable del segundo término K La variable del tercer término X Porque son las letras Los coeficientes serían 8 Menos 9 Y 6 Los exponentes 5 7 Y 5 Que son los números que están acá Como potencia Los signos Más o positivo Menos o negativo Más o positivo Y de estos 3 exponentes ¿Cuál es el mayor? 7 Entonces se va a hacer el grado El grado relativo de la expresión Sería grado 7 Muy bien Vamos con el siguiente ejemplo En este caso Fíjense que estas expresiones Son monomios Pero tienen varias variables Entonces hay que calcularle El grado absoluto Entonces aquí dice Encuentre el grado absoluto De los siguientes monomios De varias variables Ok Vamos con el primero Para el primero Que es 5k a la 2 2x a la 3 Y a la 4 Z a la 6 El grado absoluto Sería la suma De los exponentes 2 más 3 Más 4 Más 6 2 más 3 Más 4 Más 6 Suma 15 15 sería el grado absoluto Del monomio Para el segundo Tengo ya la 1 1x a la 2 Z a la 7 Debo sumar los exponentes Para hallar su grado absoluto 1 más 2 Más 7 Su grado absoluto Sería 10 Para el siguiente 4y a la 3 K a la 5 El grado absoluto Sería 3 más 5 3 más 5 Igual 8 8 sería El grado absoluto De este monomio Ahora bien Para el siguiente Tenemos 5x a la 4 Z a la 3 Y a la 3 El grado absoluto Sería 4 más 3 Más 3 Que es la suma De los exponentes 4 más 3 Más 3 Es igual a 10 10 sería Su grado absoluto Vamos con el siguiente Ejemplo Me dice Complete la tabla Y me dan Fíjense 4 expresiones Algebráticas Acá entonces Está la tabla Ya la hemos llenado De en cada una Tengo que señalar Las variables Exponentes Coeficientes Y el tipo de expresión Vamos a ver Las variables En este caso Son x y y Los exponentes Serían el 2 Y el 3 Los coeficientes Serían el 6 Y el 3 Que son los números grandes Y el tipo de expresión Sería binomio Porque tiene dos términos Vamos con el siguiente 5x a la 2 Variable es Una sola x Exponente Sería Uno solo el 2 Coeficiente Sería El 5 Y la expresión Sería un monomio Porque tiene un solo término 7x a la 1 Más 4y a la 2 Más 2z a la 5 Las variables Serían x Y y z Los exponentes Serían 1 2 y 5 Los coeficientes Serían 7 4 y 2 Y el tipo de expresión Sería trinomio Para el cuarto caso Fíjense que acá Las variables Van a ser x y Como se repite En x y Pues entonces Solamente hay dos variables Que son x y y Los exponentes Serían 2, 3, 4 y 5 2, 3, 4 y 5 Los coeficientes Serían 6, 3, 8 y 4 Y en este caso Como hay más de 3 términos Es decir Hay 4 términos Ya hablamos de un Polinomio Vamos entonces Hacerles algunas preguntas De repaso En este momento Coloquele pausa el video Y trate de responder Las preguntas Muy bien Si tus respuestas Han sido las siguientes Veamos Veamos Para la primera Pregunta Lo ideal Es construir Una tabla Que me permita Detallar La variable De cada término En este caso La variable Sería x En este caso La variable y Y en este caso La variable z Los coeficientes Serían 6 Menos 9 Y 6 Los exponentes Serían 5 2 y 5 Los signos Serían positivo Negativo Positivo Y de los exponentes El mayor es 5 Así que la expresión Es de grado 5 Para la segunda Pregunta Como es un monomio Que tiene dos variables Debemos calcular El grado absoluto En este caso El grado absoluto Sería 6 más 3 Igual 9 Y para completar Esta tabla Señalamos Variable X Exponente 2 Coeficiente 6 Y tipo de expresión Monomio Porque tiene un solo término Si estas han sido Tus respuestas Lo has hecho Muy bien Eso sería entonces Todo por el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!